Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis perros el alma le devuelvas Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuera a ser diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote Rogándote En el tequila Hagándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome La morrita La morrita Te estiéndome Que donde la pedo hoy Pero Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate otra vez Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Frontera Montera No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Ay no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Salud compa Llama al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va Quien tú querías? ¿Y a dónde te fuiste, chiquitita? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va Quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va Quien tú querías? Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, no pienso humillarme Pero igual quiero que sepa, no pienso humillarme Allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra, que si me ven con otra Que si me ven con otra en una disco ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho, borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, tú vinta me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ganándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ganándome Las morritas te estiéndome Que dónde la pedo hoy, pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz, no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Perder mis ojos cuando baile Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Ay no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Salud compa Salud compa Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va Quién tú querías? ¿Y a dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Grande! Y fuerza rígida, chulona ¡Oh, tropeo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿Alcá? ¿Alcá? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.